Alrededor de un 25% al momento de recibir las vacunas eran funcionarios públicos. Hasta el momento, según la premier Violeta Bermúdez, el 25% del total de la lista son funcionarios públicos. Sin embargo, también hay otros que se han beneficiado del gobierno. Uno de ellos es Patricia García, que hasta horas de la tarde pertenecía al Canal del Estado. La ex ministra de Salud, que se vacunó el 26 de septiembre y el 24 de octubre del año pasado, utilizaba su programa para defenderse. Quiero pedirles a todos los miles de televidentes que tenemos de este programa que me den unos minutitos. Porque en realidad yo quisiera conversar con todos ustedes en vista de las cosas que están sucediendo. Así como lo oye, la ex ministra de Estado tenía un programa llamado Cuerpo Médico desde el 7 de septiembre del 2020, donde empezó ganando 5.140 soles durante ese mes. Igual que yo, mucha gente que está relacionada al proyecto y es trabajadora del proyecto, toma la decisión de sí o no voluntariamente viendo sus riesgos o beneficios y recién me animo hacia finales de septiembre a vacunarme. Parece que cuando la ex ministra volvió al Estado, la suerte le sonrió. No solo consiguió una chamba, sino que en menos de un mes le triplicaron el sueldo. En el caso de la señora Patricia García, es necesario tener en cuenta que a unos días de haber sido puesta la vacuna a favor del señor Martín Vizcarra, la señora Patricia García obtuvo un contrato por 15.000 soles en el Instituto de Radio y Televisión Peruana, IRTP, que es la que produce en los programas de Canal 7 de TV Perú. Para Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal OCE, Patricia García habría tenido grandes beneficios luego de que se vacunara en octubre el expresidente Martín Vizcarra, tiempo en el que ella también se inoculó con las dosis de Sinopharm. Es cierto que ella ya tenía un contrato anterior con IRTP, pero era solo por 5.000 soles. Entonces, hay que explicar cuál es la razón por la que ese contrato que ella tuvo antes por 5.000 soles se convirtió en un contrato por 15.000 soles después que se aplicara la vacuna al señor Martín Vizcarra. Las sospechas aumentaban, ya que cuando terminó el gobierno de Vizcarra, Patricia García volvió a ganar el mismo sueldo con el que empezó, 5.000 soles. De acuerdo a lo establecido en el artículo 384 del Código Penal, el funcionario que induce a una persona a entregarle un beneficio para sí o para otro está incurriendo en el delito de colusión y puede ser privado de su libertad hasta por ocho años. A pesar de todas estas dudas, la ex ministra de Salud utilizaba su programa en el Estado para justificar su vacunación secreta. Para aclararles esto, pero también para continuar en esta lucha que tenemos con Jennifer cada día de tratar de informar. La indignación de los televidentes era tanta que uno de ellos le pidió que, por dignidad, deje la conducción por mentirosa. Que todas las personas que se vacunaron y que no dijeron que se habían vacunado, preferiría que cambie a la persona que va a dirigir cuerpo médico. Recién el día de hoy, dicho canal tomó la decisión de separar a Patricia García de la conducción del programa cuerpo médico, hasta el tiempo que dure las investigaciones. ¿Por qué Patricia García triplicó su sueldo durante la gestión de Vizcarra? ¿Por qué su sueldo regresó a ser 5 mil soles este año? Hay muchas sospechas sobre este caso y más de una pregunta que habría que hacer en estos tiempos en donde más de un funcionario público sigue decepcionando a la población. ¡Gracias!